Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar cómo podéis ver vuestra contraseña de Snapchat. Lo primero será dirigirnos a ajustes y una vez dentro de ajustes deslizaremos hacia abajo hasta encontrar Google. Pulsamos en Google, aquí en esta página le damos a gestionar tu cuenta de Google, aquí arriba nos vamos al apartado de seguridad, deslizamos nuevamente hacia abajo hasta encontrar donde ponga gestor de contraseñas, pulsamos y aquí buscamos la aplicación de Snapchat. Le damos a Snapchat, nos pedirá nuestro código, huella o desbloqueo facial, en mi caso huella, pongo la huella y aquí nos aparecerá el nombre de usuario aquí arriba y si le damos al ojito nos aparecerá nuestra contraseña. Así que espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.